Me dijiste, yo te quiero, la noche fue testigo de nuestra pasión, caminamos sobre el fuego. Por andar metiendo las narices donde nadie le ha llamado, si está aquí es por bruta. No me insulten, oh, que idiota. Es que me da rabia que se haya metido en líos por culpa mía. No me imagino dónde los tenía, pues durante el traslado estábamos vendados. Sin embargo, yo siento que fue como, como en un garaje grande o algo por el estilo. Pues sabe una cosa, esto no me gusta para nada, mejor nos regresamos, camine. ¿Usted cree que nos viene? No, no creo, pero vete porque ya es tarde. Dígame una cosa, Jimena, ¿cuándo nos volvemos a ver? Cuando regrese a la hacienda, pero no sé por qué todo depende de Norma. Y si no regrese yo la vengo a buscar, porque no quiero y ni puedo dejar de verla. Ay, doña Gabriela, ¿cómo se ve que no me conoce? ¿Usted cree que voy a separarme de Jimena después de ver un calzón? Pues ya te dije que no fue así. En vez de vivir con ellos, Jimena vivirá con nosotros. Pero no voy a abandonar a mi mujer. Mucho menos voy a permitir que ningún miserable trate de ofenderla cuando le venga en gana, Franco. Por mi alma te juro que jamás imaginé amar a una mujer como te amo a ti. De noche sueño contigo. Cuando me despierto sigo soñando. Porque no puedo sacarte ni un minuto de diente. Pero si tú te empeñas en seguir en este lugar en vez de acompañarme, pues no me queda más remedio que terminemos esta relación. ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Vente acá! ¡Venga! ¡Pueso! 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 Este es muy guapo. ¿Tiene novio? ¿Y este qué le importa? ¡Pueso! 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 No tengo hoy. No quiero ni imaginarme la cara que pondrán cuando se enteren, ¿eh? Nosotros nunca hemos sido nada para esa gente Menos que basura Pero ahora vamos a demostrarle que valemos tanto O más que ellos Eso sí, mi Juan, vamos a demostrárselos, ¿eh? Oye, una cosa A mí no me grite Le recuerdo que está en mi casa y no soy su sirviente Así que si está molesta, vaya y pégale los berrinches al señor Morales Pero a mí me respeta Si tienes ganas de pelear, hágalo en otra parte Porque yo... Yo no acostumbro a agarrarme con mujeres ¿Cómo la ve? Me dijiste que yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión